Música Ano, un poco de tiempo tenía ese puente Todos esos cajones de esas peñas, nosotros nos los andamos, todas esas peñas Sacando lo poco que se encuentra ahí Música Venga, puede haber, mi hijo, venga a ver Yo le veo la bola Bájate por ese río, mi hijo Hasta allí La vida es una, son la mía y hay que cuidarla mucho Mi mamá, mi mamá es de raca para trabajar Muchas personas se enferman de esto ¿Y de qué estoy yo enferma? De esto, vea De fuerciar con estas piedras, de fuerciar con esos tarros De eso estoy yo enferma Yo creo que si fuera tiempo ya Pero mire, todavía haciéndole Todo tengo yo de este río, alegría, princesa Pero bueno, esa es la vida La manía ahí se queda cuidándola porque ella sola le pega a la ternerita La ternerita es una huerfanita y entonces yo le doy de mamá de ella y que manía Y ella ve que no va a maniar esa vaca y ellas corren pura carrera Esa vaca se llama la niña Tengo una que llama la rafaela Está la azuleja, la gata, la perrilla Bueno, a todas les tengo nombre Me voy cada ocho días, cada quince días para arriba para el potrero por allá a recogerla Y yo después de que las tengo a todas recogidas yo me siento a ponerles cuidado Sí, yo siento una tranquilidad o siento como algo diferente al pie de ellas Es una cosa, algo muy hermoso que pues no se sueña en eso Uno no cree que pronto eso le pueda pasar a uno De pronto uno tener esa felicidad de uno Tener su tierrita propia de uno Y tener los animales y uno a recogerlos todos Y uno sentarse y hablar con ellos como lo hace uno por acá Tener una forma de donde cultivar uno Inclusive sacar el mismo sustento Porque uno teniendo su chiquita Ya puede sembrar una mateplátano Puede sembrar unos maicitos Puede sembrar unos frisolitos Tiene uno el sustento para uno, ¿no? Lo más hermoso es uno hice como hacía yo primero Que me iba a deservar, a deservar mis maticas Y yo me sentaba a ponerles cuidado como se venteaban con el viento Cuando ellos no las deservan Ellas se sienten como, como le dijera yo Ellos sienten como una nueva vida Después de que uno les quita esa hierba Y agarran ellas a ventearse como Y como con una tranquilidad diferente A la que tienen cuando están entre la hierba Lo de ese futuro, lo bueno sería porque Sigo de toda manera enseñándole a mis hijos A vivir y cómo se consigue en la vida De pronto no acierto Porque ahí ya los pondría yo pendiente Cómo se tienen que conseguir la vida Y ahora nos va adelante Después de que salgamos de este río Digamos que a mí me dan de pronto Con qué comprar una tierrita Tengo que ir a trabajar Hay que trabajar Pero de todas maneras hay un futuro Para los hijos de uno y para uno Tengo que ir a trabajar Gracias por ver el video